Aromas mejores y todas las flores Pedro Infante y Jorge Negrete fueron rechazados por esta bella actriz del cine de oro mexicano Vamos a darnos en las muelas pa' matarnos de plano Así de pantera Así, pues arráncate Elsa Aguirre, actualmente de 93 años de edad, es una de las pocas actrices vivas que trabajaron en el cine de oro mexicano Participó en películas que son consideradas clásicas como Ojos de Juventud de 1948 Una Mujer Decente de 1950 y La Estatua de Carne de 1951 Su belleza le permitió no solo conquistar a su público, sino a varios compañeros de trabajo como Jorge Negrete Ignacio López Tarso y Pedro Infante entre varios más Sobre Negrete dijo que, aunque muchas mujeres se le acercaban para obtener un autógrafo, ella se le resistía Pero un día el actor se acercó con porte y delicadeza para pedirle que fuera su novia Entonces Elsa aceptó Él la invitaba a comer junto con su mamá Le cantaba al oído, le llevaba serenatas y toda una serie de cosas que la conquistaron Pero cuando él empezó a regalar libros para tener temas de conversación Ella decidió abandonarlo, porque no le interesaba un profesor Y en relación a Pedro Infante, ambos se conocieron en 1954 En la cinta Cuidado con el amor Y Elsa estaba muy feliz de poder compartir la pantalla con Pedro Ahí nació la atracción entre ambos Elsa ha comentado en varias entrevistas Como el ídolo de Guamuchil se puso de acuerdo con su maquillista para dejarlos a solas En ese momento Infante se acercó para besarla Y ella le respondió con una buena cachetada Ya que, de acuerdo con su madre, ella no debía corresponder tan fácilmente Aunque Pedro sí le gustaba De esta manera Elsa Aguirre rechazó a dos grandes galanes de la época Con el paso del tiempo, la bella actriz contrajo matrimonio en tres ocasiones Primero con Armando Rodríguez De quien sufrió agresiones físicas y psicológicas Teniendo que separarse por el daño que le hizo Sin darme cuenta El pobrecito era tan débil Que bastaba una limonada para emborracharlo Es verdad Después se unió legalmente con José Bolaños De quien también se divorció Por la distancia que tomaron ambos Al no tener tiempo en sus agendas Finalmente se casó con José Rafael Estrada Un profesor de yoga chileno Quien cambió su vida a lo que es ahora Ya que cuida enormemente su físico y su mente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!